Bueno, casi 33 años ya el Pat Charlie en San Pedro Alcántara, es que ya esto es emblemático porque lo conoce todo el mundo, extranjeros, españoles, todo el mundo ha pasado por el Pat Charlie en San Pedro, que es el Pat ya único, auténtico, con solera. Y bueno, y aquí realmente pues tiene esa música que nos gusta y sobre todo, pues estas copitas que nos tomamos aquí, que no la prepara nadie, como la prepara Jesús Leal, que nos prepara esos gintos, y bueno, una cosa riquísima y vamos a hablar con él porque también queríamos que nos felicitará a todo el mundo y nosotros a él, así que bueno, felices fiestas, ¿no Jesús? Felices fiestas, Elena, ¿qué tal? Hoy día que estas navidades 2014-2015, ¿cómo vamos a terminar el año en tu Pat y cómo lo vamos a empezar? Yo espero que bien, las perspectivas son buenas, estamos trabajando mejor que el año pasado y esto va subiendo poco a poco, cada día un poquito mejor. La verdad ya parece que sí, ¿no? Que esto va a remontar. Sí, ya estaba animando bastante. Bueno, se ve, bueno, pues ese ambiente, ¿no?, de efectividad, también me imagino luego después de las comidas de empresa, que habrán venido luego a las copitas, ¿no?, porque es temprano. Ahora mismo es un poquito temprano porque es temprano, pero dentro de un ratito tenemos el local lleno. Bueno, hoy tenemos una fiesta de tequila, es José Cuervo y se pondrá muy animado. Los margaritas los ponemos a mejor precio, ¿eh?, hoy a cuatro euros. Todos, todo para hacer promoción a la marca porque es muy buena. Y la fiesta que parece que sí. Hombre, y empezar las fiestas con ánimo. ¿Y para fin de año, Jesús? Bueno, para fin de año abrimos a partir de las doce y media de la noche, después de la cena y estamos, pues, hasta las tantas de la mañana, lo mismo, hasta las nueve de la mañana, hasta que los clientes aguanten, la verdad que sí. Nochebuena también abrimos un poquito más temprano, a las doce de la noche y estamos también lo que los clientes pidan. Bueno, ¿cuáles son las bebidas más demandadas? No sé, ahí, por ejemplo, harán estas fiestas como es invierno, ¿qué es lo que se suele consumir más? Bueno, nosotros, lo nuestro es la costerería, lo más importante, aparte de los whiskeys que tenemos de primeras marcas, los mejores whiskeys, las mejores ginebras, las mejores tequilas, tenemos una selección de bebidas muy buena, la verdad que el cliente aquí se va muy contento, además, ahora lo puedes ver, las marcas que tenemos y la verdad que estoy contento de eso. Jesús, ¿por qué no das ese mensaje de Navidad para todo el mundo, para todos los en pedreño, para tu cliente, amigo, para todo el mundo en general? Bueno, nada, que tengamos unas felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año, que sea un poquito mejor que este año y ilusión, porque si te falta la ilusión no tienes nada, hay que tener un poquito de ilusión. Feliz Navidad. Felices fiestas, feliz año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.